Un saludo para los pregoneros, con Dios mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa, antes de irnos leyendo la información, si es de tu grado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere en esta situación. De antemano, te deseo, tengas un excelente día, nos encontramos ya a martes, catorce de marzo del dos mil veintitrés, si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vamos a tener la información, porque el día de ayer hubo consejo general ahí en el Instituto Nacional Electoral, en donde, pues parece ser que todo esto era una fiesta para poder recibir otra vez a Edmundo Jacobo, quien había sido restituido ahí, en su cargo. Dicho sea de paso, vimos cómo el señor Lorenzo Córdoba salió a festejar en redes sociales, esta decisión, y el mismo Edmundo Jacobo, horas antes había salido con Ciro Gómez Leiva también, a celebrar, pero también comentaba de que no iba a ser lo mismo. Y ya sabemos por qué. Pues bueno, le dieron su bienvenida a Edmundo Jacobo y de igual forma a Lorenzo Córdoba por parte de Julieta Ramírez, quien va a ser la nueva representante de Morena ante el INE del Poder Legislativo. No se aguantó. ¿Y cómo aguantarse ante una situación que a todas luces ha molestado a mucha ciudadanía? El porfirito volvió a su trabajo y quiere estar ahí hasta el dos mil veintiséis. Qué vergüenza. Pero ellos alegan de que no ha cumplido todavía con su mandato, que le corresponde por ley. Pero la diputada simplemente y sin pelos en la lengua, le tumba los dientes diciéndole las cosas como son a estos dos desgraciados. Escuchen ustedes, porque se armó del INE, se puso buenísimo. Y las cosas, las cosas como son. Señor representante, alguna otra. Con mucho gusto tiene la palabra la diputada Julieta Ramírez Padilla, consejera del Poder Legislativo de Morena. Gracias. Quiero aprovechar este espacio para recalcar que ni Lorenzo Córdoba ni Edmundo Jacobo son demócratas, no creen en la renovación de los cargos públicos, no respetan la voluntad popular, no se someten a la Constitución respecto a los límites salariales y como árbitros electorales no son imparciales, se aferran al poder y se sirven de él. Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del Honorable Instituto Nacional Electoral. Y en nombre de la democracia tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008, aun cuando la Constitución dice que sólo puede durar en su cargo seis años con derecho a una, a una, y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Ah, pero ¿cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año? Pues claro que no, todo menos eso. Y usted, señor presidente, no canta más las rancheras. En la Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a nueve años y al día de hoy usted ya lleva once. No tienen calidad moral. En el 2014 con la reforma electoral de Peña Nieto y con la excusa de que pasamos de IFE a INE, ustedes dos salieron ganones porque el viejo régimen permitió prácticamente que reiniciaran sus periodos, aun violando la Constitución. Y se los permitieron, pues no crean que para proteger la democracia ni nada por el estilo, sino para proteger los intereses de la derecha de la que forman parte, sus verdaderos jefes. Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales, y así pasarán a la historia. Pero fíjense qué curioso, ahora que hay una reforma electoral que sí busca restituir la Constitución para que dejen de cometer esas triquiñuelas, ustedes cobardemente van y se esconden en el amparo con tal de perpetuarse sinvergüenzas. Perdón, le voy a interrumpir para pedirle a los integrantes del consejo que se conduzcan con respeto a los oradores. Por favor, continúen. Cuando la reforma del 2014 violaba la Constitución, ustedes no se ampararon. Ahí sí debieron hacerlo y no ahora. Y mientras tanto, han sido los operadores de una sarta de mentiras sobre la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el pretexto de que la democracia está en peligro, toda la derecha, incluyéndolos, buscan descalificar las próximas elecciones que, por cierto, tienen perdidas. Sólo quieren planchar el terreno para impulsar un golpe blando en conjunto con el PAN, con el PRI, con el MC y con el PRD. Pero esa cantaleta ya nos la conocemos, ya la hemos escuchado antes y el único y verdadero peligro para México son ustedes. Para tener calidad moral, detachar al plan B de inconstitucional, debieron de haberse amparado en la reforma del Pacto por México de Peña Nieto en el 2014, esa que aprovecharon para ampliar su periodo. Y les guste o no les guste, el plan B es un reclamo popular. Que se bajen los sueldos es un reclamo, que respeten la Constitución es un reclamo de la gente, que respeten el principio de austeridad es una demanda del pueblo. Que no despilfarren en comidas, en viáticos, en lavandería, en chofer, en limpieza, es una exigencia. Y esa voluntad popular ustedes la han pisoteado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. La diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros impulsamos una reforma por voluntad, por mandato y por aceptación popular y ustedes se resisten a la misma reforma sólo para proteger privilegios. Y déjenme decirles que la restitución de Edmundo Jacobo es una muestra más de para quién trabaja el Poder Judicial y de cómo en el viejo régimen se protegían unos a otros. Dios los hace y ellos se juntan. A nosotros no se nos olvida que este señor Edmundo Jacobo junto con Lorenzo Córdoba hablaron de forma despectiva de los pueblos originarios e indígenas de México y que se burlaron del dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El de las risas en esa llamada telefónica está aquí, Edmundo Jacobo. Si hubieran tenido tantita vergüenza ese día, ese día hubieran renunciado, pero ya sé que no la tienen, señor presidente. Y también este señor Edmundo Jacobo impugnó la ley para ganar más que el presidente, para seguir manteniendo prestaciones y privilegios como si fuera parte de esto de una corte de un rey. Y no crean que Lorenzo Córdoba le interesa la democracia, en realidad le preocupa que estando a unos días de ahora sí, después de 11 años, terminar su cargo, pues ¿cómo le va a poder seguir metiendo cuchara al presupuesto? Esa es la única realidad y lo digo con todas sus letras, pero no se froten las manos todavía, no canten victoria, la última palabra aún no está he dicha. El plan B se va a lograr aún pese a ustedes y la historia los juzgará como los peores árbitros electorales en la historia del INE. Y por cierto, no se van a salir con la suya de despedirse con sus millones y millones de finiquito, ni con su seguro de separación, que por cierto, aún no han informado cuánto pretenden llevarse. Sigue siendo una pregunta y no me diga que espere a que se vaya, cuánto se van o pretenden llevarse. Pero aún así, se van a ir por la puerta de atrás el próximo 4 de abril. Es cuanto. Gracias, diputada. Con mucho gusto tiene la palabra la diputada Ivonne Ortega. Muchas gracias. Tómala. Y a los dos. Y las cosas como son. Porque eso es lo que muchos estamos peleando. Bueno, andamos diciendo que estos son un par de sinvergüenzas que cuando se les antoja sí respeta la constitución, pero cuando se trata de velar por los intereses de otros y sus intereses se la pasan por el arco del triunfo. Estos miserables llevan más del tiempo establecido en la constitución. ¿Lo escucharon? Lorencito ya va para 12 de haber estado 9. El otro sinvergüenza quiere cumplir 16 y debe haber estado simplemente 12 años. Y todavía quieren festejar el hecho de que según se está respetando la voluntad del pueblo y que se está haciendo justicia al regresar a su cargo. Mis respetos para Julieta Ramírez por decírselo en su cara a estos dos sinvergüenzas. Mis respetos. Le arruina su bienvenida a estos rateros. Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un bonito día. Servidor, Guillermo Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.